Tres noches Yo soy feliz solo contigo No sé cuánto ritmo habrá en tu alma Y lo peor del mundo yo me lo merezco Siempre me perdonaste y te engañaba Pero hoy que tú no estás me estoy muriendo ¿A quién puedo mentir? Tantas veces fallé que un día te cansaste De que te hiciera daño y de perdonarme Y solo viste el fin Si pudieras oír hoy Y donde esté mi voz puedas escucharme Y guardes mis recuerdos al perdonarme Y regreses a mí No sé cuánto rincón habrá en tu alma Y lo peor del mundo yo me lo merezco Siempre me perdonaste y te engañaba Pero hoy que tú no estás me estoy muriendo Solo pienso en ti Ven a mí Ven a mí Por Dios ven a mí Que me muero Eso O si cantamos esta que dice En el silencio pregunto Si aún estando lejos me amas Quiero saber si en detalle Es aquel que te regalé ¿Cómo dice? De Miguel Nada nuevo que no conozcas Que cada día te quiero más Los aves vienes sobran Que cada día te quiero más Los aves vienes sobran ¡Ayúdame! Y aunque intenten separarnos No podrán lo juro Por ti lo doy todo hasta la vida Si la quieres Y aunque intenten separarnos No podrán lo juro Por ti lo doy todo hasta la vida Si la quieres Y solamente tú me haces sentir Algo que jamás Yo había sentido Y es un cosquilleo Y que recorre mi alma Y que recorre mi alma Y mis sentidos ¡Duro! Este amor Conmigo ¿Dónde están los enamorados? Los enamorados Aquí hay para todo Pero esta que viene Va para las mujeres Que son infieles también Porque las mujeres No se quedan atrás No señor Por eso yo hoy le digo al hombre Que esté equivocado Al pensar Que usted es el macho Que usted es el... ¡Ay! Las mujeres somos Diez veces peor Pero somos así E inteligentes Por eso yo quiero saber ¿Dónde están las mujeres Que van a cantar Que vuelva conmigo esta noche? Anda pa' decirle Que yo estoy sufriendo Dile que no puedo Con las penas Tú que te das cuenta Que la quiero Me va a decir Que mi alma se quema Tú que eres su amigo Y sabes de mis sueños Cuéntale que el mundo Se me acaba Ven vamos Date cuenta Que me muero Y que si bien Yo no soy nada ¡Ayúdame! Me dile que mi vida Solo es vida Si él está Que no soporto más Esta terrible soledad Que me lo encuentro Siempre en cada sueño Que ya no duermo Que si miro al espejo Su reflejo sigue ahí Grabado en mi memoria Y no se puede salir Que está en cada rincón De nuestra casa Que es un recuerdo Que así me mata Dile que Natalia Si lo ama Que él siempre ha sido Dueño de mi vida Que siempre hay una lágrima En mi cara Que ya no puedo más Con las heridas Háblale Y dile que yo he sentido Engañarlo Que hoy se acaba mi vida Que hoy se muere mi alma Amiga Yo le voy a decir Que vuelva ¿Cómo dice? Arriba, arriba, arriba Andaba a decirle Que yo soy su frase Dile que no puedo Con las penas Tú que te das cuenta Que la quiero Ahí voy a decir Que mi alma se quema ¿Cómo dice? Tú que eres amigo Y sabes de mis años Cuéntale que el mundo Se me acaba Ven, vamos Date cuenta Que me muero Y que sin él Yo no sé Las mujeres Las mujeres Me dile que mi vida Solo es vida Si él es alto No soporto más Esta terrible soledad Que me lo encuentro Siempre en cada sueño Y que ya no duermo Que si miro al espejo Su reflejo sigue ahí Y no se puede salir Que está en cada rincón De nuestra casa Que su recuerdo Casi me mata Dile que aquí está Suembra que lo ama Que siempre ha sido Dueño de mi vida Que siempre hay una lágrima En mi cara Que ya no puedo más Con las heridas Allá atrás Háblale Que hoy se acaba mi vida Y que hoy se muere mi alma Arriba, arriba, arriba Que vuelva A decir que aún me puede amar Pero que vuelva a mí Porque sin él yo no puedo vivir Hay hombre Aquí estuviera Pero saben algo Mujeres Sí Pero saben una cosa Mujeres Que si diez veces La embarramos Diez veces Nos perdonan ¿Sí o no? Ahí Anda va a decirle Que no hay un segundo Que no me hagan falta Sus caricias Que se me hacen años minutos Y que delir Con sus sonrisas Anda va a decirle Que más primaveras Yo no ver llegar Si no regresa Que si sus miradas No me llegan Yo sé que pierdo Como dice Que me muero de angustia Porque no las puedo ver Que pierdo mil intentos En buscarlo Y no me habla Que aunque rompí su foto Su recuerdo sigue ahí Y no se puede salir Que esté en cada rincón De nuestra casa Que su recuerdo Casi me mata Dile que Natalia Si lo ama Que siempre es dueño De mi vida Siempre hay una lágrima En mi cara Que ya no puedo más Con las heridas ¿Cómo dice? Háblale Que hoy se acaba Mi vida Que se muere mi alma ¡Duro! Que vuelva A decir que aún Me puede amar Pero que vuelva Porque sin él Yo no puedo vivir Y a decir Que me puede adorar Pero que vuelva Porque es que sin él Yo no Y las manito Arriba, 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 arriba ¡Sé! 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 ¿Dónde están las mujeres que vinieron a perrear esta noche también? ¿La que se siente mamacita, dónde está? Y ahora yo quiero saber dónde están las que son madres de familia. Nosotras no somos mamacitas, somos mamasotras. Un fuerte abrazo para todas las guerreras. Las independientes que se las sudan también. Y las que llevan la papita para sus hijos. Mi respeto y mi admiración porque es difícil. Pero esta noche los pelados se quedaron en la casa. Hoy la noche es de nosotras. Por eso vamos a darle hasta abajo. ¡Vamos hasta abajo! ¡Vamos hasta abajo! ¿Dónde están las mujeres? ¡Divinas! ¡Vamos, Chiqui! Y el aplauso es para ustedes. ¡Ay, mi mamá! Aquí hace calor, les contigo un instante. ¡Gracias! ¡Ay, mi mamá! ¡Síquipa! ¡Ay, mi mamá! Gracias.